qué cómo se quedan señores dicho y hecho playstation 5 con 825 gigabytes eso es lo único que no me llama la atención pero bueno en términos generales me la pille con un mando con un seguro de cuatro años y creo que eso es todo bueno y la gran turismo 7 evidentemente porque al final me decante por la play 5 si en el vídeo anterior estábamos diciendo x cosas muy sencillo mis amigos se pueden costear esta consola y no el pc y yo evidentemente no voy a dejar de jugar con ellos por por tener que pillar una consola como puede ser así que señores vamos allá vamos a ver qué contiene todo esto i get dirty thoughts about you they get worse when i'm without you does that mean that i'm going to hell or are you thinking them as well when i'm lonely all the corners of my mind start racing things that should be kept in the basement spend my time trying to erase them but when you hold me in the fantasy it's so convincing i shouldn't think the things i'm thinking but now i'm gonna let them sink in the more that i push them away the more that you're stuck in my brain the more i'm mentally undressed i confess i get dirty thoughts about you they get worse when i'm without you does that mean that i'm going to hell or are you thinking them as well